algunas especies vivientes, son especímenes que han vivido en la tierra durante millones de años, convirtiéndolos en fósiles vivientes, y uno de sus ejemplares es la salamandra gigante china, un anfibio que ha cambiado muy poco con el pasar del tiempo, pertenece a la orden caudata, de hecho es el anfibio más grande del mundo, llega a medir 1 metro 80, tomando la longitud de su cola, aunque este tamaño es raramente alcanzado, llegando a una media de 1 metro 50 y con un peso de 30 a 40 kilogramos, pertenece al género andreas, mismo género al que pertenece la salamandra gigante japonesa y emparentada con la salamandra norteamericana, aunque la americana llega a medir 70 centímetros, muy pequeña en comparación al titán que estamos viendo hoy, pero la japonesa llega a medir hasta 1 metro 50 como máximo, es igual un monstruo, como su nombre lo indica habita en china, para ser más específicos en los ríos poco anchos, no tan profundos y con flujos rápidos de agua, localizados en el centro, sureste y el sur de este país, viviendo toda su vida dentro del agua, ha diferencia de algunas salamandras, que con el paso del tiempo se vuelven terrestres o semiacuáticas, esta sigue siendo acuática toda su vida. tienen una cabeza grande, siendo más ancha en comparación a su cuerpo, su piel es obscura y arrugada, lo que les permite ser confundidos con el lodo y rocas de los ríos, cuentan con patas cortas, que al caminar en el fondo de los cuerpos acuáticos, arrastra su vientre, presenta 4 pares de dedos en las extremidades delanteras y 5 en las traseras, y a pesar de ser acuáticos, estos no están unidos por una membrana, para poder nadar utilizan su enorme cola, ondulándola con todo su cuerpo para así avanzar, presentan pulmones, pero son ineficientes, debido a que se ven con la necesidad de sobresalir para tomar bocanadas de aire, este método lo utilizan cuando hay bajas concentraciones de oxígeno, si no es así, tienen la virtud de poder tomar el oxígeno a partir de su piel. sus ojos son pequeños y poco funcionales, tienen muy mala visión, pero lo compensan con nodos sensoriales que les permite detectar a sus presas, dichos nodos se encuentran desde la cabeza hasta la cola, y les permite detectar a su presa por el movimiento que realiza al moverse, son expertos cazadores, realizando una emboscada, en donde se queda inmóvil hasta que su alimento pasa enfrente de ella, ahí realiza un rápido ataque, donde agarra al animal con su mandíbula y lo degluta, de hecho la mayoría de los anfibios realizan esta técnica para obtener presas y comida, pudiendo abrir sus fauces hasta 40 grados, se predilectan por peces y camarones, pero comen ranas, insectos, cangrejos y otras salamandras, incluyendo a sus congéneres, crías y hasta su propia descendencia, habiendo canibalismo, esto ocurre principalmente cuando los recursos escasean o hay muchos individuos en un lugar reducido. son animales nocturnos, durante el día, los especímenes por lo general se encuentran en un escondito oscuro, entre piedras, troncos o cavernas subacuáticas, aventurándose en estos momentos solo para acechar a sus presas y alimentarse, aunque tienen mayor actividad en el día, cuando es época de apareamiento, donde se les puede ver buscando pareja en cualquier momento del día. se desconoce cuando entran a la madurez sexual, pero se calcula que ocurre a los 15 años de edad, los apareamientos ocurren entre los meses de julio y septiembre, poniendo 400 a 500 huevos en la apuesta. la hembra ovoposita cerca de plantas acuáticas, de rocas o en cuevas, para poder ocultarlos, posteriormente son fecundados por el macho, que los custodia hasta su eclosión, que tarda de 50 a 60 días, salían de una pequeña larva de apenas 3 centímetros de largo en cada uno de los huevos, se alimentan de crustáceos y moluscos de tamaño microscópico, hecho que ocurre después de 30 días de haber nacido. sus branquias empiezan a reducirse de tamaño al crecer, pero nunca se pierden 2 ramas branquiales, lo que les permite respirar por este medio, están localizadas en forma de pliegues visibles de la piel, a lo largo de los flancos, posicionados atrás de los maxilares. son de los pocos animales que llegan a vivir más de 100 años, se desconocen los motivos, cuál es la expectativa de vida y cuál es la edad a la que dejan de ser fértiles. pero existen algunos reportes de algunas salamandras que llegaron a vivir más de 200 años. tienen algunos depredadores, en su mayoría peces, como los ciruglus asutus, que solo pueden devorar a las salamandras de menor tamaño que él, y algunas aves como la garza real, que dan caza a los adultos y jóvenes, quedándose estáticas en espera de una oportunidad de comer. tienen muchos depredadores, pero cuando alcanzan un tamaño considerable, se convierten en los depredadores más grandes de su localidad, pero esta condición es muy difícil de alcanzar, debido a que son muy raro los especímenes que llegan a tal tamaño, y esto es por varios motivos. a esta especie se le considera un manjar en china, y se le da caza para consumo, y de hecho un kilo de esta salamandra se cotiza entre 100 a 400 dólares por kilo, volviéndose un negocio muy lucrativo. a pesar de ser una especie en peligro crítico, y que está penada a su captura y venta, se sigue comercializando de forma ilegal, y las autoridades no hacen nada al respecto, debido a que la multa por comercializar esta carne, no supera los 6 dólares, lo que se convierte en una medida para desalentar, en una cuota de renta. lo que fomenta que esta especie, en lugar de conservarla, se explote desmedidamente, dificultando su conservación. este es uno de los motivos por lo que no llega a su tamaño óptimo, ya que se predilecta por las salamandras de mayor tamaño, y esto va de la mano que cuando tienen un menor tamaño, tienen muchos depredadores, que impiden que lleguen a un tamaño lo suficientemente grande para poder sobrevivir y reproducirse exitosamente, mermando en gran medida su población. otra problemática es la urbanización de su hábitat, ya que la mayoría de los hogares que se construyen en las cercanías de este, las cañerías desembocan hacia los ríos, y esta especie es altamente susceptible a las condiciones del agua, si estas son alteradas, se ve gravemente una disminución en la población, de hecho científicamente a los anfibios se les considera como indicadores del medio ambiente, cuando existe mucha contaminación en un lugar, es la primera especie que se ve afectada y empieza a disminuir paulatinamente de su población, en un tiempo muy corto, por lo que les permite tomar decisiones y resolver los problemas antes de ellos. además de la urbanización, las industrias tienen el mismo sistema, de vertir sus desechos en estos lugares, que en lugar de que solamente sean agua contaminada con heces, se mezcla con metales pesados y productos tóxicos, envenenando y provocando la muerte, no solo de estos anfibios, porque además ocasiona un ecocidio en las otras especies, al ingerirlos, ya sean muertos o intoxicados, debido a que se vuelve una presa muy fácil de capturar, creando un desequilibrio muy intenso. además estas zonas se vuelven inhabitables por mucho tiempo, siendo una tarea titánica la purificación de esta agua que fue contaminada con estos productos. parece que les es indiferente a este animal, lo digo porque si bien en china se preocupan muchísimo por el panda, a las otras especies las tiene sin cuidado. siendo una pena, porque este cumple una función mucho más importante que el mamífero antes mencionado, que no solo es vital en la cadena alimenticia, sino que sirve como modelo para entender la vida en el planeta, siendo uno de esos animales únicos que han sobrevivido por mucho tiempo, siendo un fósil viviente, del cual se conoce muy poco de esta especie. para empezar es imposible que la gente cambie sus costumbres y deje de ver esta salamandra como comida, y de nada va a servir que se aumente la multa a un precio que supere el valor en el mercado, porque esto solamente aumentará su valor en el mercado negro, haciendo que sea más ostentoso dedicarse a este negocio ilícito, por lo que en lugar de prohibir, se debería de promover su reproducción en criaderos especializados, donde un porcentaje de ejemplares que llega a cierto tamaño se destina a consumo y el otro a ser liberado, en lugares previamente analizados para la viabilidad de su destino, así la población empezará a restablecerse, se abastecerá la necesidad de consumo y además se podrá estudiar con mayor detalle a la salamandra gigante china, y de medida para la urbanización que se planea con antelación la vivienda y las condiciones que se necesitan para construir, sin que se vea afectado el ecosistema, para así no alterar nuestro entorno, una especie que podría dar respuesta a muchas incógnitas de la naturaleza. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo, esto me ayudaría a que las personas conozcan mi trabajo, si eres nuevo te invito a que te suscribas gracias, para que estés al tanto de nuevos vídeos, además te invito a que te pases por mi canal citygamer, donde podrás encontrar reseñas de algunos videojuegos, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.